hola qué tal cómo están amigos les saluda henry victorio pues hoy estamos regresando después de mucho tiempo para hablar un poco más sobre esta interfaz que estamos viendo aquí en pantalla que es el audio box usb de la marca pre sonos hace bastante tiempo había hecho un review de esta placa pues mencionando no cuáles eran o para qué era la función del micrófono o si funcionaba muy bien el micrófono 2 los knobs si era muy bueno si rendía muy bien a la hora de la grabación pues hoy vamos a hablar un poco de esto porque muchos me han escrito diciendo que tenían problemas con la latencia otros tienen problemas con con los drivers otros preguntan si funciona muy bien o no en el windows 11 vamos a ver estos tres temas para dar solución a algunos problemas que ustedes están teniendo en primera instancia bueno acá estamos viendo este en imagen la la interfaz y pues más abajo vemos este que este producto ya ha sido descontinuado supongo que ya no lo fabrican pero muchos que hemos logrado o pudimos comprar este producto estamos trabajando todavía hasta ahora con esto e inmediatamente pues aquí ustedes les dan clic donde dice mostrar o ocultar bueno les voy a dejar este el link de esta página para que puedan descargar los drivers y aquí vemos todas las actualizaciones está desde el año 2016 hasta el 2023 del 18 de abril mencionarles que el año pasado yo estaba utilizando windows 10 de la versión del año 2020 más o menos el driver y normal estuve trabajando no tuve ningún problema pero este año decidí actualizar a la última versión de del driver de la interfaz de audio box usb y normal lo normal hasta ahora está funcionando tranquilo no no he tenido ningún problema y yo ya lo tengo instalado y pues aquí está este es el el driver que viene ya que se instala cuando ustedes lo descargan solamente lo dan aquí donde dice descargar y se descarga y lo lo instalan y pues todos estos ajustes ya vienen por defecto el driver lo toma esto y pues lo convierte todos estos ajustes automáticamente ustedes si desean pueden trabajar a 48 o 44 y yo normalmente trabaja con 44 y no normal no tengo problema con el caso donde dice tamaño de bloqueo de bits este cuando ustedes hacen grabaciones tienen que bajarlo es uno es uno quizás un aspecto por lo que algunos tienen problemas de latencia cuando hacen grabaciones siempre tienen que bajar a 256 o 128 más o menos dependiendo a ustedes donde ya ven que no tienen problemas de latencia otro este cuando ya terminan de grabar ya van a poner efectos ahí en su grabación o a la hora de mezclar o cuando ya van a masterizar lo suben esto a 512 o 1024 o 2048 dependiendo como este ya va en el flujo de trabajo de su DAO yo lo estoy dejando así por ahora ya 4 este aquí en el buscador escriben este editar plan de energía en cuanto ustedes escriben editar plan de energía les va a salir aquí esta pantalla en el bueno no sé si todavía otros tienen windows 10 creo que le sale diferente ya la pantalla pero aquí en windows 11 le damos acá donde dice cambiar la configuración avanzada de energía y les sale este cuadrito y aquí hay tres opciones alto rendimiento economizador y equilibrado yo lo tengo aquí donde dice alto rendimiento es ahí cuando funciona todos los recursos que tiene la computadora no y le den aceptar o aplicar otro este cuando abren ustedes su DAO donde van a grabar y les mencionaba que también ustedes tienen que tener este aquí estos ajustes buscan la verdad no sé que queda o están utilizando no sé pro tools no sé adobe audición que se yo pero buscan estos opciones más o menos que hablen de audio y pues como les mencionaba en este caso en el tamaño de bits tienen que bajarle por para para hacer grabaciones cuando ya hacen su mezcla o más te dicen los los suban eso y lo mismo aquí no ustedes comienzan a grabar y lo ponen en 256 128 esto va a evitar que haya latencia pues para finalizar ya esteban voy a voy a grabar para ver qué tanta latencia haya hay o no latencia vamos a ver aquí en estos momentos a ver déjame agrandar un poco más para para salir de dudas no porque quizás piensen que yo les estoy mintiendo o algo así pues en este momento estamos grabando ya aquí el audio como ven yo no tengo latencia eso que lo dejé ahí en 512 de bits y normal está funcionando no tengo problemas de la latencia o que se está demorando o que se corta o algo parecido bueno así es como se ha grabado esto esta grabación que acabamos de hacer vamos a escuchar pues en este momento estamos grabando ya aquí el audio como ven yo no tengo latencia eso que lo dejé ahí en 512 de bits de bits y normal está funcionando y pues amigos eso son las posibles este soluciones que les traigo hoy ya que muchos me han escrito con esos tipos de problema espero haberles ayudado espero que les funcione todos estos aspectos que les di cualquier duda no me escriben ahí en los comentarios para dar solución quizás algunos todavía no logran este trabajar muy bien con esta interfaz o quizás en su DAW muchísimas gracias a todos pues regresaré en otra oportunidad